Listo, a toda la gente que estuvo a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, por supuesto, ahorrando con nosotros, haciendo oración para la salud de todos nosotros, el de José Ángel Edesma y todo el equipo de trabajo en Ucima, gracias. Ya estamos de regreso a los escenarios con todo y lleno de salud y más negativos que nunca. Muchachos, bien contentos de estar con el regreso de los escenarios. Y aquí vamos, caminando un poquito, gracias a todos los seguidores, primera presentación, por cual estamos por allá. Ahí estamos hablando, por si te dios me los bendiga a todos, muchísimas gracias. Aquí estamos echando chingazos, saludos. Este video aparece mañana, si ustedes quieren ver mi canal, ahí están güeyes que estamos. Seguimos adelante pues, avanzamos. La que quieran tocar, jueves, ustedes mandan. El regreso de Ismael Edesma, la Tierra Santa, los grandes 6 y 5, con mucho pedido por ustedes. ¡Arriba la mujer, muchachos! ¡Arriba la mujer, muchachos! ¡Vamos! 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 Tú bien sabes que te quiero, mamacita No te negas tu cariño y tu mirar En mi pecho cuando siempre es el cariño Que dejaron de querer es por el mar Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si quieres perderte sufro Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más ¡Vamos! ¡Vamos!